El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social actualizó su tablero de contagios por COVID-19, consignando 1.424 casos tras la realización de 9.123 pruebas a nivel nacional, de las que el 15,61% dio resultado positivo durante este jueves 29 de abril. La cifra de casos confirmados en el país llegó a 227.671, de los que 17.304 se encuentran activos. La cartera de salud pública confirmó en esta actualización el fallecimiento de 24 pacientes, dos de este jueves y el resto correspondientes a días anteriores, debido al retraso que se viene arrastrando por parte de la cartera de salud pública desde hace varios meses. El total de pacientes que han perdido la vida debido a esta enfermedad ascendió a 7.524. Según esta actualización, se lograron recuperar 1.222 personas en las últimas horas, con lo que la cifra de los afortunados que han logrado superar este virus ascendió a 202.843. En lo que va de abril se han confirmado 32.915 contagios, la cifra más alta en lo que va de la pandemia, superando con creces a enero, uno de los meses más afectados luego de la celebración de las fiestas de fin de año, donde se consignaron 21.862, 11.053 menos. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.